Cuéntanos, Carlos Martínez, ¿cómo estás? Bienvenido a Momentum. Disculpa que te retrasamos 15 minutos. ¿Qué tal, Alberto? Ernesto, buenos días. Pues, efectivamente, como tú lo describes, ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó la decisión de que la construcción de la presa El Zapotillo, si así lo deciden los habitantes del Temacapulín, Acacico y Palmarejo, a las tres poblaciones afectadas con la presa, si aceptan que se construye, sería únicamente para abastecer de agua a Guadalajara, la zona metropolitana, y dejarían de lado a la población de León, Guanajuato. Como tú bien describes, efectivamente, el proyecto como tal de la presa El Zapotillo está ubicado en Jalisco y inicialmente fue proyectado para abastecer de agua a León, en Guanajuato. Hay que recordar que en 1995 el presidente Ernesto Zedillo emitió un decreto que reservó las aguas de la cuenca del Río Verde, la mayoría de esta cuenca está en Jalisco, pero abarca varios estados, reservó las aguas para uso público y urbano. ¿Esto qué significa? ¿Qué iba a hacer para abastecer a las ciudades y ya no, por ejemplo, para utilizarla en situaciones de riego para los altos de Jalisco? A partir de este decreto del presidente Zedillo, que luego se modificó en el 97, por volúmenes más o menos parecidos, bueno, ahí se empezó a planear la construcción de esta presa El Zapotillo para llevar agua a León, Guanajuato, y una presa más para llevar agua a la zona metropolitana de Guadalajara. Esta presa era la presa de Arceliano. Sin embargo, esta presa de Arceliano se canceló porque era un absurdo construir una presa en el fondo de una barranca, la barranca de Huentitán, utilizando y mezclando las aguas del Río Verde, más o menos limpias, con las aguas del Río Santiago, totalmente contaminadas, es el río más contaminado en México, vierten sobre él sus desechos 226 industrias contaminantes, las iban a mezclar y mandar agua 500 metros arriba a Guadalajara. Iba a ser costosísimo. Se canceló el proyecto. Entonces, en 2007, el gobernador Emilio González Márquez le pidió a la Comisión Nacional del Agua que la presa se modificara El Zapotillo, en lugar de 80 metros, que fuera 105 metros, para que entonces llegara agua a Guadalajara. Hay que recordar a la gente que nos está viendo que fue precisamente este convenio que Emilio firmó con Guanajuato, etcétera, para aumentar el volumen de la presa y la altura de la cortina, lo que motivó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decretara la suspensión del proyecto. Así está ahorita todavía, porque el gobernador no consultó al Congreso esta situación. Bueno, el proyecto, en términos generales, incluía un acueducto de 140 kilómetros para la ciudad de León, Guanajuato. Ese proyecto, esa licitación fue ganada en 2011 por una empresa española llamada Adengoa. Eran 140 kilómetros de este acueducto, de 2.4 metros de altura, el diámetro de las tuberías, iba a llevar agua a León. Al cancelarse por orden del presidente el abasto de agua para León, pues se queda León-Guanajuato sin el principal abasto o fuente de abasto que tenían proyectado que era la presa El Zapotillo. En esta investigación que tú escribías, nosotros acreditamos con documentos oficiales que el proyecto incluso se llamaba proyecto de abastecimiento a León-Guanajuato y nunca a Jalisco. Pero habrá que decir también que en 2017 la empresa española Adengoa ya había abandonado el proyecto de construcción de la presa El Zapotillo, del acueducto, porque está sumida en una terrible situación económica Adengoa, está literalmente en quiebra en España, se llama concurso mercantil y llegó a acumular pasivos por 27 mil millones de euros. Esto le imposizó a Adengoa continuar con el proyecto del acueducto, por eso nosotros en este reportaje lo llamamos por un tubo el acueducto de Adengoa, porque en 2017 la empresa española ya dejó de construir este acueducto. Es a grosso modo el proyecto, claro, habrá que decir también que la historia de Adengoa es una historia, digamos, de una compañía que ha mal quedado en sus proyectos. En la investigación damos cuenta de varios de los proyectos que nunca terminó y que sin embargo, algunos los cobró. Y en este caso en particular Adelón, Guanajuato, cancela su participación, su licitación, un proyecto de casi 7 mil millones de pesos, pero además de que no lo construye el acueducto, ahora le reclama a la Comisión Nacional del Agua una indemnización por 5 mil millones de pesos. Esa es la historia, Alberto. Uf, qué barbaridad. Carlos Martínez, director de Paralelo 20, dos preguntas sobre este respecto. Después de la propuesta que hizo el presidente López Obrador de bajar un poco la cortina y entonces abastecer solamente la parte de Guadalajara, no sé si ya se llevó a cabo ahí la consulta, si ya hay una decisión sobre ese respecto con las poblaciones consultadas. Dos, también en el reportaje que publicas, pues el titular de Zapal, de ahí de León, pues revela que no tienen otra alternativa, que dependían muchísimo de esta presa y entonces dicen no hay otra alternativa posible. ¿Esto es así? ¿Qué alternativas habría entonces para León? Serían mis dos preguntas. Bueno, la primera, no ha terminado la consulta entre los habitantes de las tres poblaciones de los altos que van a ser afectadas por la presa. De hecho, a mí me informan los habitantes de Temacapulín, que es el principal pueblo afectado, que ellos pidieron más plazo al gobierno federal para tener una respuesta. Es decir, el presidente prometió regresar un mes después con los habitantes. Este plazo ya se cumplió, pero fue a petición de ellos que no han terminado de ponerse de acuerdo que se aplazó el regreso del presidente. Se estima que podría ser en el mes de octubre, entre la primera y segunda semana de octubre, que regresó el presidente a Temacapulín para tener una respuesta de los habitantes. ¿Qué se escucha de ahí? Bueno, hay una gran división. La mayor parte de la gente está en contra de que siga adelante el proyecto del zapotillo. Pues históricamente había sido así, ¿verdad? Sí, claro. Pero ahora que el presidente les planteó que la cortina no sería 105 metros, que seguiría estando a 80 metros, y también que se iban a instalar una serie de cortinas automatizadas para evitar que las poblaciones se inunden. De todas maneras, hay dudas por parte de los habitantes de la zona, por eso no han tenido una respuesta. En torno a tu segunda pregunta sobre si León Guanajuato tiene un plan B, ellos dicen que nunca han tenido un plan B de abasto para la ciudad de León Guanajuato, que siempre pensaron en el zapotillo, la cuenca del río Verde, y que no tienen otra. Déjame decirte que León actualmente utiliza 80 millones de metros cúbicos para abastecer a la ciudad. Hay que reconocerle también que León mantiene niveles de eficiencia en la distribución de agua arriba del 70%. Esto no ocurre en México, en promedio se tiene entre 40 y 50% de eficiencia de todos los organismos operadores de agua que hay en el país, pero León rebasa el 70%. Se acerca a estándares de Estados Unidos y de Europa. Lo ha hecho muy bien, pero el problema es que León ya no tiene agua. Se abastecen de pozos y cada año los pozos se abaten entre un metro y un metro y medio. Van bajando. Entonces no tienen otra situación. Ahora bien, el mismo gobierno del estado de Guanajuato ha sostenido que pudieran utilizar aguas de las presas. Hay que decir que Guanajuato es un estado que tiene un buen número de presas de las más grandes del país y luego los opositores han criticado a Guanajuato que sigan utilizando técnicas de entarquinamiento, es decir, inundación de cultivos para las cosechas, es decir, desperdician mucha agua. Bueno, además de que tienen una sierra, la Sierra de Lobos, que está junto a León, que pudieran utilizar la Sierra de Lobos con sus escurrimientos para aprovechar el agua y abastecer a León. Solo hay un pequeño problema. La Sierra de Lobos es una reserva natural protegida y tampoco pueden utilizar el agua de León. Es una situación compleja la que viven los vecinos allá de Guanajuato. Y ya para cerrar esta entrevista, que te agradecemos, Carlos, cuando se anunció que la cortina de la presa por si iba a tener menor altura y lo que hemos comentado después de lo que señaló el presidente López Obrador, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue, se lanzó en cruzada para defender el abastecimiento de agua a León, a la zona metropolitana de León. Bueno, ¿en qué va esta polémica, Carlos? ¿Se puede haber alguna posibilidad de que la por la vía legal se obligue a que se utilice el agua del zapatillo para León? ¿O eso es un tema cerrado y va a quedar solo en política? No, no está cerrado, Alberto. Como tú bien dices, jurídicamente se puede. El decreto que emitió el presidente, el buzo se dijo en el 97, sigue vigente. En tanto no se derogue ese decreto, León Guanajuato tiene derecho jurídicamente a reclamar las aguas que el decreto estableció para ellos, por supuesto. Entonces, eso es uno de los peros que ponen los habitantes de Temacapulín, Acacico y Palmarejo. Dicen, bueno, es que el decreto está vigente. Derogan el decreto como condición número uno para evitar que otro presidente que venga del partido que sea, retome el proyecto una vez más y entonces no hay garantías para los habitantes de Temacapulín de que la presa, como había sido proyectada a 105 metros, no se regrese. Jurídicamente, León tiene derecho a reclamar lo que el decreto le ampara. No se ha derogado y por lo mismo puede interponer recursos legales. Y lo que dijo el gobernador, por cierto, en un arrebato, en un arranque, el gobernador Diego Sinué, dijo que si no respetan los acuerdos de traer agua a la cuenca del río Verde de Jalisco a León, ellos iban a impedir que el agua de la cuenca de Lerma llegara al lago de Chapala, que ese es otro acuerdo que se tiene para llegar allá. Esto nos hizo recordar, Alberto, en alguna ocasión, a principios del 2000-2002, se dio una guerra del agua entre Guanajuato y Jalisco, una vez más, porque Jalisco, los agricultores de Guanajuato cerraron las compuertas y evitaron que fluyera el agua al lago de Chapala, y esto provocó una disputa. Fue tan folclore que en aquella ocasión, que un diputado del PRD advirtió, un diputado del PRD de Guanajuato, le advirtió al gobierno de Jalisco que recordaran que ellos estaban arriba en la cuenca, ellos tenían el control del agua que llegaba a Chapala, y lo dijo folclóricamente, que recuerden los de Jalisco, que las gallinas de arriba zurran a las de abajo. Así dijo este diputado. Pero del PRD que se puede esperar. Ni para dónde hacerse, de veras. Carlos Martínez, director de Paralelo 20, como siempre te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la llamada, te mandamos un fraterno abrazo. Igualmente un saludo Ernesto, Alberto, buenos días. Buen día, hasta luego Carlos. Gracias por ver el video.